La mesa de un café, el atento de reunión. Bueno Miguel, el tema de la mañana de hoy. El episodio se planteó en el programa de Marcelo Longobardi en vivo, en el canal C5N, que yo no vi. Anoche. Pero que lo he visto hoy, porque ya está reproducido en YouTube. Hoy es tema del día. No puede haber cualquiera, hoy. Estaba entrevistando al ex jefe de gabinete de Néstor Kirchner, Alberto Fernández. Y subrayo al ex jefe de gabinete de Néstor Kirchner, porque en realidad lo que estaba haciendo Alberto Fernández, que sería motivo de otra mesa de café, era un alegato en contra de la actual presidenta, Cristina Fernández, comparándola con el anterior presidente, Néstor Kirchner. O sea, lo que estaba el argumento de Alberto Fernández en la entrevista, era, Néstor preservaba las reservas, Cristina deja ahora en libertad las reservas para que las tome el gobierno. Néstor se ocupaba del superávit fiscal, Cristina tiene déficit fiscal. El tono que iba increyendo del ex jefe de gabinete, en un tono extremadamente crítico a la presidenta Fernández, y extremadamente laudatorio del desaparecido presidente Néstor Kirchner, es lo que he interrumpido, cuando estaba todavía allí, sentado, con el micrófono colocado, y esperando para participar, el ex periodista de la CNN, yo esta mañana cuando lo presenté me cuidé de no decir, porque tuvo un lío el año pasado en CNN, en este muchacho, tuvo mucho reconocimiento y prestigio, porque es un especialista en temas de periodismo económico, ahora no está en la CNN, pero estaba invitado como un especialista de temas económicos regionales, Alberto Padilla, el testigo presencial de lo que estaba ocurriendo. Estuvo ahí cuando cortan, cuando se produce el corte. Estaba con el micrófono colocado, o sea, no es que estaba sentado presenciando un programa, estaba con el micrófono colocado, esperando que concluyera el bloque con el ex jefe de gabinete, para ser entrevistado él por Marcelo Longobar. Esta mañana habló en Radio Informe T. Ahí estaba yo a dos metros de Marcelo y de Alberto Fernández cuando pasó esto. Y estaba Alberto Fernández haciendo declaraciones sobre temas de política actual aquí de la Argentina. Así es, pero también yo creo que sería necesario poner el contexto entero, porque también antes de Alberto Fernández había estado otro colega periodista, Jorge Asís, donde también había dado declaraciones muy contundentes, muy certeras y asertivas acerca de este gobierno. Y a mí no me queda claro realmente quién fue el que generó el malestar, o la ira, más que malestar, la ira del gobierno, si fue necesariamente Alberto Fernández o vino desde antes con este Jorge. Por lo de Jorge Asís. Exactamente. Bueno, tu tarea la realizas fuera del país, no la conoces probablemente. Asís es un hombre que siempre genera impacto, ¿no? Alberto, pero vos estabas allí y viste que realmente lo cortaron al aire. Totalmente lo cortaron al aire. Yo estaba allí, yo seguía para la entrevista, es decir, cuando el programa continuaba. Y efectivamente antes de tiempo, porque uno como, estoy poniéndome en el lugar de Longo Barri, a Longo Barri sabe más o menos cuánto duran sus segmentos, pero antes de, a destiempo, baja el productor y le empieza a hacer la señal para que mandara a corte. Longo Barri, pues, extiende, tomando su prerrogativa como conductor del programa, y en medio de una declaración de Alberto Fernández, en ese momento empieza la música de donde cortan el programa. Y, de hecho, le interrumpen la palabra a Alberto Fernández, y ahí todo el mundo nos dimos cuenta que era lo que estaba pasando, y yo a mí me quedó claro que habíamos salido del aire, más no me quedó claro por qué, yo creo que a nadie le quedó claro por qué. Se levanta de su lugar... Es un hecho gravísimo. No, es horrible. Con tu experiencia internacional, Alberto, ¿recuerdas haber estado en una situación similar en algún otro país, en el tuyo, o en cualquier lugar donde hayas cubierto por CNN? Yo trabajé en México como reportero. Yo he tenido la fortuna de ser entrevistado en todos los estudios de televisión de todos los países, desde Guatemala hasta Bolivia, y yo jamás en 15 años de carrera como periodista internacional había visto algo así, ni siquiera parecido, jamás. No, pero esto es un bochorno. Realmente yo no había tomado conciencia ni dimensión de lo que ha ocurrido, las redes sociales están que estallan. Aquí tenemos el audio, compartila con... Sí, Fernando. Sí, yo le quería preguntar a Alberto, buen día, Alberto. ¿Qué fue lo que le dijeron a Logobardi? ¿Qué explicación le dieron? ¿Llamó a alguien? ¿Cómo fue? Mira, a Logobardi obviamente se enteró cuando lo sacaron del aire y se levanta para hablar con su productora a ver qué pasó. Y no le tuvieron que haber dado demasiada explicación, porque a los dos minutos o menos se vinieron todos conmigo a pedirme una disculpa a mí porque yo era el que seguía. Ya, Alberto Fernández no había que pedirle disculpa porque él ya estaba ahí. El equipo de producción se vino hacia donde estaba en frente de las cámaras el estudio y como que Alberto Fernández también se enteró de todo, pero después se vinieron conmigo a pedirme una disculpa. ¿Pero la explicación qué fue? ¿Que hubo un llamado telefónico de alguien? No, pero bueno, la explicación directa fue nos sacaron del aire y no sabemos por qué. Acto seguido, cuando yo pregunté, ya dije yo, bueno, ¿y quién llamó? ¿Quién llamó? Y me dijeron, los del equipo en general, me dijeron, hubo una llamada o vino de De Vido. El ministro De Vido. A ver, compartamos brevemente lo que se estaba hablando en el momento que se produce la interrupción de esta emisión al aire de un programa periodístico, presuntamente de un canal privado, donde presuntamente en ningún canal una autoridad política podría tener derecho a interrumpir un reportaje, pero se supone que estamos hablando de un canal privado. A ver qué estaban hablando el colega Longobardi con quien fuera el jefe de gabinete de todo el gobierno de Néstor Kirchner. No estamos hablando de Cobos. Estamos hablando de un aliado incondicional en su momento de Néstor Kirchner. A ver. Hay todo esto. No la puedo disculpar. La presidenta, cada vez que hay algo que no le gusta, se enoja con el emisor. La presidenta dice... Ayer las cosas que dijo sobre dos artículos, también no me gustaron ninguno de los artículos, pero no son merecedores los que escriben esos artículos, se me cante calificativos. No son merecedores. O sea, ¿usted cree entonces que lo que pasó acá, volviendo al resonamiento inicial, que no me ha ido a perder? Es que de repente... Ah, no se puede creer. Así fue, Albert. Así fue. En medio de lo que estaba respondiendo, lo cortaron. Ni bien dijo Alberto Fernández que la presidenta se enoja con el emisor cuando alguien dice algo, y mira lo que pasó. Bueno, la referencia que estaba haciendo Alberto Fernández es a dos artículos... Bueno, ahí está. Eso lo sé. Porque lo que sigue es de otra naturaleza. A ver, no vi el programa, lo reitero, lo he podido ver ahora en copia. Segundo, lo decía recién Luis Fernández Echegaray, de nuestra redacción en Buenos Aires, el periodístico de Longobardi se da en vivo, primero, por la noche, y se lo reitera en la madrugada. Anoche no hubo reiteración. Tercero, no queda lugar a la menor duda que fue un acto de censura. Lo que debe establecerse, no por Longobardi, ni siquiera por Alberto Fernández, es si fue un acto de censura impuesta desde algún nivel de decisión política o si fue un acto de autocensura desde el propio canal y por razones que han tratado de minimizar hoy los protagonistas. El responsable del grupo, Infobae, que es Daniel Haddad, son toda gente que yo conozco mucho, desde hace mucho tiempo, Marcelo Longobardi, el periodista que queda en medio de esta situación, y el propio Alberto Fernández. No es un dato menor, Mario, Alberto Fernández, esta mañana salió por Radio Mitre de Buenos Aires y calificó de patético y penoso lo que había ocurrido. Pidió que lo eximieran de contar lo que se había vivido en ese piso en el cruce entre el periodista y su producción cuando Longobardi reclamó explicaciones de por qué lo habían cortado de semejante manera. Después, en cambio, Fernández salió con Haddad y Longobardi en Radio 10 y bromearon sobre el tema, lo minimizaron y dijeron que no hubo censura, que fue solamente una cuestión de horarios. lo tiraron abajo completamente, o sea, desmintieron por completo lo que está diciendo el periodista mexicano que ha quedado grabado en Cadena 3, testigo presencial que se quedó con el micrófono puesto para ir al aire y que dijo que el cruce entre el periodista y la producción fue muy fuerte. Muy bien, todo un tema es el tema del que hablan hoy en todos lados, uno, uno de los temas por supuesto habrá otros. Sí, hay otros temas que me parecen que son mucho más importantes en algún sentido para la gente. Sí, este es más impactante porque se trata de un caso del que siempre se habla porque la gente siempre piensa estas cosas. cuando se corta la señal de Cadena 3 en San Francisco te acaban de cortar, te acaban de censurar. ¿Creen que desde el gobierno pueden bajar una palanca e interrumpir? Yo no sé si pueden, no pueden. No pueden, no pueden. Pero lo que no... Debes tener, no, 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 pero es que debe tener la señal que no pueden. Después de escuchar lo que han dicho esta mañana, yo no tengo duda de que esto es una cuestión de autocensura. Evidente. Yo creo que el que más mal va a quedar aquí es Longobardi. Creo que ya, a esta altura el que peor ha quedado es Longobardi. Porque él ya tendría que haber dicho hasta aquí llegué. Es muy... Hasta aquí llegué y menos hacer lo que ha hecho esta mañana. Hacer el programa normal, no decir nada y en un momento dado hablar con Daniel Haddad y reírse. No, no, no. Alberto Fernández es que ha sido un hombre clave de todo este proceso que comenzó con Néstor Kirchner. Ayer se tomó el trabajo de potenciar su crítica a Cristina Fernández que la viene haciendo. Pero ayer la potenció punto por punto con los subtes, con los trenes, con las reservas, con el déficit, con Moreno, con las importaciones, con todo. En cada punto dijo esto, Néstor lo hacía así, Cristina lo hacía así. Realmente llama la atención cómo va subiendo y subiendo y subiendo la apuesta Alberto Fernández. Esta mañana él se declara censurado. Un rato después ya no se declara censurado. O sea, me parece que son varios los protagonistas que deberían dar una explicación real porque lo que está en juego no es el derecho ni de Longobardi, ni de Haddad, ni de Alberto Fernández, ni el tuyo, ni el mío, sino del pueblo argentino. Hay garantías constitucionales por medio que se deben cumplir. Gracias, Miguel. La mesa de café de hoy. La mesa de un café era el lento de reunión.